Hola niños, el objetivo de hoy es demostrar comprensión de las narraciones leídas. Para esto vamos a extraer información implícita y explícita y vamos a reconstruir la secuencia de las acciones en la historia. Hoy los invito a escuchar el texto Bicho Patudo. Bicho Patudo, de Norberto Rey, argentino. Cierta vez iba paseando, una mañana de sol. El pasto estaba mojado porque esa noche llovió. Caminaba distraída mirando yuyos en flor, que parecían lavados con cepillo y jabón. Al dar un paso de pronto, un grito me asustó. Mi pie se quedó en el aire y averigüé qué pasó. Era un bichito muy chiquitito, que estaba enojado, porque yo sin darme cuenta casi casi lo había pisado. Pueden pasar cosas raras en un día tan bonito, como que un bicho patudo se ponga a hablar a gritos. ¿Crees que por ser chiquito no merezco cuidados? Tengo ojo, cola y patas, antenas, panza y boquita. Y si para vos soy feo, no lo soy para mi bichita. Para vos, la flor adorna. Para mí, es la comida. ¿Te parece que está mal que la mande a la barriga? Y no me aplastes por miedo, que yo no sé picar. Y son poquitos los bichitos que pican sin molestar. Me dijo eso, dio media vuelta y se fue caminando muy derecho ese bichito que encontré. Así que me quedé pensando lo que me dijo aquel bicho, que para mí ya no es feo, sino que a su modo muy lindo. Porque después de mirar de tan cerca aquel bichito, aprendí que hay que buscar para encontrarlo bonito. Y si encuentro una planta medio comida y marchita, pienso que es porque un bicho ha llenado su pancita. Tampoco tengo miedo, porque cuando lo veo de frente, aunque parece malo, recuerdo que solo es diferente. Ya no me escapo corriendo ni lo aplasto con mi pata, sino que me acerco despacito y veo lo que pasa. Norberto Rey, 2013, bicho patudo, Buenos Aires, la brujita de papel, fragmento. Bueno niños, a continuación los invito a realizar una actividad de acuerdo al texto que acabas de escuchar. Para eso van a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo es el bicho? ¿Por qué está enojado? ¿Te has sentido molesto como bicho patudo? ¿Cómo expresas tu enojo? ¿Cómo termina la historia? Y por último niños, necesito que dibujen la secuencia de la historia.